Los he reunido aquí el día de hoy para hacer una declaración y confesión. Así es, fui cómplice. Y antes de contestar cualquier pregunta, quisiera dar mi versión de la historia. Como dije, fui cómplice. Durante mi trayectoria académica, reforcé las posturas colonialistas de la ciencia. Y en mi caso, les contaré sobre mi tesis de maestría. Planetarios, tenemos que hablar de la materia que todos amábamos en la secundaria. Así es, la materia de educación cívica y ética. Y si la memoria no me falla, la amábamos no por sus interesantes contenidos, sino porque era la clásica en la que podíamos convencer a la maestra de poner una película o platicar de cualquier cosa. Fue así como generación tras generación ha crecido sin tener la más mínima idea de lo que significan palabras como ética o moral. Y esto lo seguimos ignorando incluso hasta en la universidad. Pero no vayan a culpar a la Miss de la secundaria. La cosa aquí es que parecería ser que en general no nos ponemos a reflexionar mucho sobre la ética detrás de algunas de nuestras acciones. Y es que no importa si somos religiosos o no. Al final, debería ser relevante pensar cómo nuestras acciones afectan a las demás personas, ya sea positiva o negativamente. Y tal vez últimamente nos suene más la discusión que se da alrededor de la ética detrás del consumo. Es así como en los últimos años los popotes, la carne, las bolsas de plástico se han vuelto símbolo de nuestra virtud ambientalista. Pero pocas veces nos preguntamos acerca de los aspectos éticos de nuestra profesión, ya que tal vez no podríamos vivir con nosotros mismos si fuéramos conscientes de que lo que hacemos está haciendo daño a alguien más. Y en nuestro caso tenemos que hablar de la ética que hay detrás de la investigación científica. Aunque también es algo que se toma en cuenta a veces y debería seguir discutiéndose en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades. En este tema se enfocó Dominic David Chávez, postdoctorante en el Instituto de Naciones Nativas de la Universidad de Arizona y miembro de la comunidad arahuactaíno del Caribe. Mientras revisaba literatura científica acerca de su comunidad, la doctora David Chávez se dio cuenta de que la mayor parte de la información publicada había sido recolectada por personas que no forman parte ni de su comunidad ni de ninguna otra que se autodenomine como indígena. Y que esos resultados solo habían sido publicados en revistas científicas de alto impacto sin regresar esa información a la comunidad o considerar los intereses de esta para desarrollar investigación localmente. Y lamentablemente este no es un caso único entre las miles de millones de investigaciones que hay, sino que al contrario, por lo general los resultados de estudios científicos en comunidades indígenas replican este modus operandi. El científico llega con una pregunta predefinida, extrae información del territorio y la población, regresa a su torre de marfil y publica esos resultados. ¿Tú hiciste eso? Pues en realidad no. Verán, en ese entonces yo había encontrado el hermoso mundo de la ecología política feminista, una subdisciplina de la geografía que cuestiona las relaciones entre la sociedad y la naturaleza y pone al género como un factor importante en estas relaciones. Fue así como decidí hacer mi tesis sobre propiedad comunal de la tierra en la alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México y la forma en la que la identidad de género, la clase y la pertenencia a las comunidades indígenas de la zona afecta las relaciones entre las personas y su entorno. Todo esto sin siquiera poner un pie ahí o hablar con algún habitante del lugar que supuestamente estaba estudiando. Pero si es justo lo opuesto del problema, ¿no? Que lo que decían que estaba mal era ir y sacar información sin regresar nada. ¿Cómo es posible que no ir también esté mal? Pues el problema de la ciencia como un proceso colonial no solo radica en estar en un lugar o no y sacar información de ahí, sino que también se tiene que considerar todo lo que este proceso implica. ¿Quién define la pregunta de investigación? Que en mi tesis fui yo. ¿A quién le va a servir la respuesta de esa pregunta? En mi caso satisfacía mi curiosidad y las ganas de involucrarme en algo con la etiqueta de feminista. ¿Qué información cuenta como válida? En mi caso yo solo usé información secundaria, es decir, libros, artículos o reportajes escritos por personas que no pertenecen a esas comunidades. Y finalmente, ¿cómo se difundirá la información encontrada? Yo la usé para mi tesis y tal vez en un universo paralelo publiqué alguno que otro artículo que llenó mi CV. Todo esto sin nunca haber estado ahí. ¿Qué rayos? ¿Este es nuevo? A ver... ¡Si esta es mi historia! ¡Ay! ¿Entonces quiero la segunda parte? ¡Qué emoción! Sí, bueno, no me lo esperaba que la quisieran tan rápido, pero pues claro que acepto. Y bueno, tendré que venir con un adelanto bien pagado porque esta información no es nada fácil de conseguir. O sea, hello, tuve que entrevistar a un buen de personas y de por sí... ¿Adelante? A ver, señora, o sea, usted escribió este libro sobre mí, sobre mi historia, sobre mi familia y sin consultarme. Y yo, o sea, aparte estoy escuchando que gana dinero sobre nuestra historia. O sea, no lo puedo creer. No, 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 a ver, espérate. O sea, ¿no te acuerdas que vi tu hilo de Twitter? Te contacté, te mandé DM, todo publicó. Claro, pero eso no significa que te di permiso para usar mi historia. Mira, ¿sabes qué? Mejor te mando con mi abogado porque ahorita estoy muy ocupada haciendo un deal. ¡Chao! Es así como encontramos casos como la biopiratería, que es la expropiación y privatización de conocimientos biológicos colectivos de los pueblos indígenas. Dicho robo generalmente proviene de empresas transnacionales e instancias gubernamentales, a veces nacionales, a veces extranjeras e inclusive de instituciones educativas. Un muy conocido ejemplo de ello en México fue el caso ICBG Maya en el estado de Chiapas en 1999. Este fue un programa de bioprospección financiado por el gobierno de Estados Unidos y la Universidad de Georgia con 2.5 millones de dólares, donde se pretendía colectar y evaluar miles de plantas y microorganismos usados en la medicina tradicional en la región maya de los altos de Chiapas, con la posibilidad de patentar ese conocimiento para venderlo a farmacéuticas y comercializar los resultados. Esto provocó protestas de las organizaciones y comunidades indígenas locales, logrando que se cancelara el proyecto en 2001. Algo parecido pasó en la India y el árbol del Neem, una especie sagrada para el hinduismo que durante cientos de años se ha utilizado como plaguicida. Y ¡oh sorpresa! La empresa WR Grace & Company es dueña de la patente norteamericana gracias a una pequeñísima modificación genética que hicieron al Neem. Y los agricultores tradicionales y originales de esa planta no han visto ni un rupee de regreso de las ganancias de esa patente, aunque fue su conocimiento colectivo el que llevó a su generación. Y el tema de quién se lleva el crédito y las ganancias, aunque solo sea en el currículum, no es el único problema. También lo es que consideramos conocimiento válido y su difusión. Una de las formas en la que se transmite el conocimiento en las naciones indígenas y que lo diferencia de la manera de transmitir conocimiento científico es la tradición oral. Esta forma de comunicación humana ha servido durante milenios para preservar las creencias, costumbres e historias de un grupo, en el que los padres y madres les cuentan a sus hijos sobre ellos y los niños a sus futuros hijos y así sucesivamente. La oralidad tiene características muy particulares, como el anonimato, la persistencia y la variación. Esto quiere decir que, por ejemplo, después de que el conocimiento se transmite por muchas generaciones, tal vez ya no recordaremos quién fue la primera persona que lo pensó o lo dijo, pero aún así el mensaje se seguirá transmitiendo. A diferencia de lo que ocurre en el código escrito, la tradición oral permite que se transforme el conocimiento al hablarlo, por lo que tiene una relación muy particular con lo que ocurre en el presente inmediato. Pues está vivo y en constante transformación. También tiene que ver con los aspectos que se han considerado relevantes para la memoria colectiva de una comunidad y siguen conservándose. Imagina que cuando tú le cuentas algún acontecimiento a tus compas, nunca será de la misma manera, porque a partir de tu estado de ánimo, lo que te acaba de ocurrir antes de contarlo, va a variar tu manera, tono o energía con el cual lo cuentas. Lo cual es sumamente especial, único y relevante para cómo se transmite y recibe el mensaje, que al final de cuentas es información. Y esto no sólo ocurre en naciones indígenas. También la socióloga Patricia Hill Collins demostró que existen otras maneras de validar el conocimiento, fuera del método científico, en el caso de las comunidades negras de Estados Unidos. Hill Collins buscó entender cómo su propia comunidad genera conocimiento y lo valida, encontrando que se basa en usar experiencias concretas y el diálogo, así como una ética de cuidado y responsabilidad personal sobre lo que una hace y dice. Esto también contrasta con la ciencia como la conocemos, ya que Hill Collins enfatiza que por lo general los científicos hacen afirmaciones y se distancian de ellas, escudándose detrás del método científico, sin tomar responsabilidad por las repercusiones que éstas pudieran tener en otras personas. Así que como pueden ver, la ética detrás de mi proyecto de tesis no implicaba nada de responsabilidad personal detrás de las afirmaciones que hacía, ni diálogo, ni cuidado, sino tan solo deseos de satisfacción propia que no consideraban a las personas de las que estaba hablando, ni qué significaba que yo, una mujer blanca y privilegiada, pudiera titularme de la maestría a partir de sus experiencias. Así que estoy lista. Hora de la cancelación. Y como bien sabemos, la cultura de la cancelación no es real y podré seguir extrayendo esos conocimientos por el resto de mi vida. Pero fuera de broma. Es hora de que más de nosotros nos cuestionemos cómo nuestras prácticas tienen un impacto en el mundo más allá de nuestros laboratorios, oficinas, salones y revistas científicas. La ciencia occidental se basó durante mucho tiempo en el conocimiento y la explotación de los pueblos colonizados y a su vez ayudó a justificar la conquista. La extracción de materias primas de las minas y plantaciones coloniales iban de la mano con la extracción de información científica y especímenes de pueblos colonizados. Y el legado de ese colonialismo todavía impregna la ciencia hoy en día. Recordemos que la ciencia solo es uno de los muchos caminos para generar conocimiento. Además, se puede construir conocimiento en conjunto, validando a todas las partes de la sociedad que han aportado para ello. Y en el entendido de que existen otras maneras de comprender la realidad, también hay otras aproximaciones de investigación colaborativa entre diferentes grupos sociales. Un ejemplo de ellos es la llamada investigación participativa, donde la idea es que los propios miembros de la comunidad decidan las preguntas, colecten y analicen la información, buscando resolver los problemas de la comunidad. Y fue así como Dominique David Chávez y sus colaboradores decidieron desarrollar y probar un modelo para guiar a los científicos en el cumplimiento de estándares que respetaran lo mejor posible el conocimiento a las personas y su participación. Con ese modelo como marco de trabajo, los investigadores, junto con los miembros de las comunidades rurales de Sidra y Comerío, en el centro de Puerto Rico, Boriquén, diseñaron y facilitaron un proyecto de investigación climática dirigido por jóvenes en 2016 y 2017. En este trabajo, contactaron a personas mayores interesadas en las problemáticas de sus comunidades y les preguntaron por aquello que consideran de mayor importancia para transmitir a las generaciones más jóvenes, intentando no alterar nada en el proceso. Después contactaron a jóvenes en escuelas, les mostraron el funcionamiento de diversos aparatos de monitoreo atmosférico y les señalaron la importancia del conocimiento de las personas más longevas de la comunidad y cómo, gracias a ese conocimiento, han enfrentado tormentas y huracanes de una mejor manera. Y bueno, compas, ¿qué opinan de todo esto? Si bien la ciencia es muy socorrida y alabada y ha hecho grandes cosas por las personas, también tiene cola que le pisen. Esto ha sido todo por el video de hoy. Se despide de ustedes, Bernie Bastién, su capitán planeta. Y yo, Raisa Pila, reportando desde un lugar que se cuestiona por todo lo que damos por hecho. Y esto fue Planeteando. Gracias por vernos, mis planetarios. Recuerden darle like a este video, seguirnos, suscribirse, comentar, ya saben, todo el paquete. Este video está inspirado en una columna de la revista EOS de la Unión Geofísica Americana, adaptado por Violeta Cardona, Emanuel Calzadilla, Mónica Ramírez, Raisa Pilatowski. Agradecemos muchísimo a nuestros Patreons, ya que gracias a su contribución mes con mes, nosotros podemos seguir haciendo estos videos. Ellos son los miembros del equipo Fuego, el equipo Agua, el equipo Aire, y el equipo Roca. Tú también puedes convertirte en Patreon en www.patreon.com y donar al menos un dólar al mes para este proyecto. ¡Nos vemos en la que sigue! Y pues mientras tanto, les iremos dejando unos videos aquí que tal vez podrían interesarles. El botón de suscribirse a Planeteando por si no lo han hecho, muy importante. Otro video por aquí, tal vez. Depende de dónde tape mi cara. Y pues eso fue todo. ¡Nos vemos!